Se niega la corona española. Aún no toma las riendas del país y ya tiene su primer conflicto diplomático. Claudia Sheinbaum da continuidad a la política de su antecesor y decidió no invitar al rey de España, Felipe VI, a su toma de posesión. No solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Su majestad, Felipe VI. En 2019, Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno español disculparse por lo que llamó los agravios a los pueblos indígenas durante la conquista de México. Ese acto de prepotencia, de falta de respeto. Pero en 2018, Felipe VI sí asistió a la toma de posesión de López Obrador. Con la presidencia electa de México no hubo... El gobierno español no se quedó callado y manifestó que ningún representante o diplomático de su país participará en la ceremonia de Sheinbaum Pardo. Parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. México y España tienen relaciones diplomáticas desde 1836. Algunos ciudadanos no ven con buenos ojos la decisión del gobierno de México. Falta de diplomacia, nos ponen en riesgo también. Es una torpeza. A pesar de que el rey Felipe VI no fue invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa aseguró que México no romperá relaciones diplomáticas con España. Pero por ahora, el desaire al rey aviva el conflicto diplomático que comenzó Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva México! En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.